Gracias por ver el video 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 Dois también se deben tener en cuenta. Y un tercer elemento que me interesa proponer es el asunto de empezar a pensarse dentro de este objeto de investigación, cambiarlo de objeto a sujeto. Es decir, hacer ese desplazamiento epistemológico, hacer la primera ruptura con el asunto del pensamiento científico y desplazar el interés del objeto a los sujetos de investigación. Y hablamos de sujetos de investigación no solo que se van a investigar, sino todos los que están interviniendo en el proceso. Porque finalmente el objetivo real de cualquier investigación son los sujetos que están. En el primer momento, en el segundo o en el tercero, cuando circule, pero siempre serán sujetos. Los sujetos por sí mismos no tienen ningún sentido. Yo quisiera hacer dos sugerencias puntuales. Una que me parece importante es que siguen estas distinciones que ya se hacen. Y bueno, acelero, aplaudo, que ya tengamos diferenciada investigación y investigación, creación. De todos modos, creo que sigue siendo escasa esa taxonomía. Si vemos la diversidad de formas, de discursos, de problemas, de repertorios, de prácticas que tenemos, sigue siendo escaso eso. Entonces creo que no podemos agotar la idea de entender que el campo es diverso en muchos ámbitos, desde la academia y desde lo que se produce en el campo. Entonces, lo primero es invitar a seguir, discernir, seguir en esta disertación de qué, cómo son, esto es la investigación, creación. Y no quedarnos con la diferenciación que se hizo en algún momento de sobre, par y desde, sino que ya los problemas nos están llevando a otras miradas que también, en última, nos pueden permitir desde la academia empezar a tener unas miradas mucho más amplias, epistemológicas, de qué es la investigación de acción. Y la otra, que además voy a tomar un poco, una conversación que tuve con Néstor a la Juley esta mañana, es que seguimos teniendo muy importante la necesidad de poder compartir lo que producimos. Tenemos un asunto editorial muy escaso, el dado de esta mañana, a muchos niveles y de circulación y visibilización, buscar otras estrategias. Incluso estamos hablando, hagamos un convenio con una librería, con la Panamericana, con algo donde todos sepamos que ahí todos podemos encontrar lo que publicamos. Porque como que cada universidad tiene lo que publica en su librería y es difícil acceso. Entonces, seguir trabajando en la idea de cómo vamos a circular, cómo podemos compartir nuestro propio conocimiento. Entonces, seguimos haciendo teoría y haciendo procesos de investigación en los que si acaso se cita uno, dos, tres y casi siempre lugares comunes de los investigadores colombianos, pero no se está, digamos, haciendo un ejercicio real de apropiación de lo que estamos produciendo, que creo que es mucho más de lo que hoy en este encuentro tenemos a hablar. En este proceso de investigación, yo tengo como dos proposiciones muy claras. Primero, de la investigación de agua. Que se está haciendo una formación de los nuevos maestros de música y su aplicación en el campo. Hay unos agentes de práctica que se están descuidando desde la parte universitaria, desde la parte pedagógica formal, porque se está yendo de la mano con el Ministerio de Educación hacia la escuela pública. Y pues es perfectamente normal. Ese es como su pensamiento tradicional, normal, que toda la vida lo hemos hecho. Pero se está descuidando esa nueva escuela que salió formada desde los procesos cuando estaba con la cultura y mucho antes, que son las escuelas de música, y que inicialmente fueron desde la formación de las bandas sinfónicas, lo que hoy son bandas sinfónicas, y que ese pensamiento de escuela, la asistencia del Ministerio de Cultura, se abrió y se expandió. O sea, ya no vemos la escuela de música como una banda, sino ya la vemos también como los coros, las escuelas frutadas, las escuelas tradicionales, y todo lo que yo puedo aprovechar en ese mundo. Entonces, desde la investigación de la práctica pedagógica, tener en cuenta esas alianzas, esos nuevos agentes, que pueden ser el factor fundamental también para llevar la investigación en canto, las escuelas de música. Y el otro terreno, también lo quiero tener en cuenta, tomar acá, es la apropiación de la escuela de música, no solo en la cabecera municipal, sino extendida a las otras comunidades. Y ese es otro papel fundamental que el Ministerio desde el Plan Nacional de Música debe tener en cuenta con la formación del nuevo director de escuela de música. Porque ya nos está, empezamos a dividir el director de la escuela de música que va más allá de dirigir la banda o la orquesta. Es el director que gestiona, que investiga, que produce también estrategias metodológicas y que se puede extender a la vereda, a los corregimientos, y que pueda hacer un trabajo incluso más responsable si se desliga ya formalmente de su proceso netamente musical. Tengo tres propuestas, pero antes de hacer las propuestas quiero decir que también nos tocaría definir qué es eso de política pública. Cuando yo iba a venir al encuentro, una amiga me dijo, ¿cómo vas a ir al cuatro encuentro y no han definido la política pública? Entonces me dejó pensando, o sea, ¿qué idea de política pública es que tenemos? ¿Cierto? Porque si ella me dice eso, que ya vengo al cuarto y no hemos todavía negociado ni definido eso, pues me dejó pensando qué es eso. Tengo estas tres. Creo que hay que indisciplinar la disciplina, o sea, va más allá de las concepciones convencionales de lo musical y se trataría de hacer una concepción más amplia de lo sonoro. dos, una investigación de las concepciones musicales y de sonoridades en relaciones de poder. O sea, no podemos seguir investigando si no tenemos en cuenta eso como que se dan unas expresiones musicales sueltas, lúdicas, hermosas, divinas, cuando hay relaciones con el poder en esos trabajos, en esas expresiones musicales. Y tres, aquello del agenciamiento musical. Somos y sabemos, musical y cultural.